La Revolución La Revolución Tu eres mi único anhelo Tu eres mi ensueño Tu eres mi amor En la celda del castillo De Montjuic Número 4 Nos llevaron conducidos Presos E incomunicados Sin delito Cometido Nos llevan a la prisión Debilitan Nuestras fuerzas Y aumentan nuestro valor Las carceres Y castillos Tendremos que derribar Nos engañan Los caudillos Nos rogan la libertad Libertad Amada Tú eres mi único anhelo Tú eres mi ensueño Tú eres mi amor Te vasmo Te vasmo Te vasmo Eres mi Te vasmo